¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro video del sonido en el carro, a ver si les gusta. ¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro video del sonido en el carro. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro video del sonido en el carro. ¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro video del sonido. ¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro video del sonido en el carro.